Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. ¿Yeris Kati se está burlando de Kanyaman y la referencia es ofensiva? Kanyaman también participa en el juego previo a la noche Kaduta Frifal de Kenal 5, presentado por el legendario Yeris Kati. El actor turco fue en realidad objeto de una pregunta a un competidor. Y Yeris Kati no perdió tiempo en burlarse del actor. Yeris Kati y Kanyaman, ¿qué tienen en común? Una simple pregunta sobre caída libre a un oponente. La pregunta que se le hizo a la actual concursante fue, ella es una actriz y modelo de Kanyaman calificada. Y la respuesta obviamente fue Yaman. Y precisamente en nombre del querido Kanyaman, el chef hizo una bonita ironía. Tras su pregunta, Yeris Kati hizo una bonita broma sobre el nombre del actor. Pensa es un perro pero todavía lo estoy entrenando, dijo Yeris Kati con sarcasmo sobre el actor turco. Su nombre es Kan, eh, explicó de nuevo Yeris Kati. Nada ofensivo, por supuesto, sino una broma estúpidamente simple, descrita por Kati, pero muchos fanáticos del actor turco no lo apreciaron mucho. Pero ya sabes, algunos fanáticos del actor viola come il mare no conocen la línea entre el crimen y el juego y, a menudo, son los primeros en atacar sin motivo alguno. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. ¿Yeris Kati se está burlando de Kan Yaman y la referencia es ofensiva? Kan Yaman también participa en el juego previo a la noche Kaduta Frifal de Kenal 5, presentado por el legendario Yeris Kati. El actor turco fue en realidad objeto de una pregunta a un competidor. Y Yeris Kati no perdió tiempo en burlarse del actor. Yeris Kati y Kan Yaman, ¿qué tienen en común? Una simple pregunta sobre caída libre a un oponente. La pregunta que se le hizo a la actual concursante fue, ¿ella es una actriz y modelo de Kan bien calificada? Y la respuesta obviamente fue Yaman. Y precisamente en nombre del querido Kan Yaman, el chef hizo una bonita ironía. Tras su pregunta, Yeris Kati hizo una bonita broma sobre el nombre del actor. Pensa es un perro pero todavía lo estoy entrenando, dijo Yeris Kati con sarcasmo sobre el actor turco. Su nombre es Kan, ¿eh?, explicó de nuevo Yeris Kati. Nada ofensivo, por supuesto, sino una broma estúpidamente simple, descrita por Kati. Pero muchos fanáticos del actor turco no lo apreciaron mucho. Pero ya sabes, algunos fanáticos del actor Viola Komeil Mare no conocen la línea entre el crimen y el juego y, a menudo, son los primeros en atacar sin motivo alguno. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.